Hola, buenos días. Bueno, vamos a hacer hoy un trabajito nuevo que teníamos pendiente. Vamos a trasplantar un olmo común, hecho a partir de una estaca. Una estaca dejándole la ramificación de la estaca también, y nos ha brotado todo y tienen una ramificación vieja ahora. En realidad lleva, este árbol tiene dos años desde la estaca. Cuando puse la estaca hace dos años, no sé si se ve aquí la fecha, si se puede ver aquí. Tengo la fecha aquí el día 23 del 10 de 2013. Dos años lleva dentro del almacén de cultivo. Bueno, está todo muy bien, he cicatizado todos los cortes, lo hemos alambrado. Ahora tampoco, porque estaba ya formado, pero hemos posicionado un poquito las ramas para ya cuando hagamos el trasplante, dejarlo ya pendiente para que al pegar luego la brotación nueva, ya las ramas se quedan más en su sitio. Y bueno, ya se quedará formado. Para obtener lo que se mueve luego, una vez trasplantado y tal, pues lo hemos hecho antes el alambrado. Siempre es bueno hacerlo antes, porque hay que, cuando hay que trasplantar un árbol, siempre es, primero, posicionar todas las ramas en su sitio, más o menos, y alambrarlo. Bueno, para, para evitar de que cuando una vez trasplantado el árbol tengamos que mover el árbol. Ahora lo trasplantamos y se queda ya, posicionar en su tiesto ya, definitivo. Y no tendremos problema luego de tener que volver a mover el árbol, ni nada. Así, pues no, toda la mamá sacarlo de aquí. Ya le he quitado el cortado ya los alambres de anclaje por debajo, para poder sacarlo, porque hay un enraizado muy fuerte. Y costaba mucho de sacarlo. Estaba enganchado todo en las raíces, ya, raíces por los agujeros de la maceta. Y bueno, este, está, está haciendo ahora, ahora mismo, ya, son dos años, pero dos años muy, muy, muy bien aprovechado por este árbol, ¿eh? Se ha fortalecido mucho, está muy, muy, muy ramificado, todo está casi, casi, la estructura ya está casi, casi completada, ¿eh? Solo en dos años, ¿eh? Pero es, cuando hice la estaca, cuando puse la estaca, dejé la ramificación que tenía la estaca, la dejer toda, cortándola siempre a unos diez centímetros, las de abajo, diez, doce, catorce y quince centímetros aproximadamente, depende de lo, de la rama que necesitaba, y ahora lo que al encajar el hongo es muy, 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 muy bueno para enraizar. Entonces, enraiza muy pronto. Entonces, no da tiempo a que se seque siquiera las ramas que dejamos, ¿ven? La ramificación, y al mismo tiempo que esa raíces ya, nos brotan las ramas. Entonces, ya tenemos las ramas viejas, de la misma edad de, de lo que es la estaca. Entonces, vamos a trasplantarlo. Vamos a ver si, a ver si nos da mucho trabajo la raíz para quitar la raíz. Madre mía, es el cepillo. Bueno. Y ahora, podemos ver este pello que tiene raíces blancas. Pero ya nos está pidiendo otra, plante ya porque está tan enrezado, tan enrezado, tan fuerte el cepillón, que ya cuando, cuando llegue al verano, pues, nos demanda mucho riego. Mucho riego. Entonces, esto quiere decir que está muy saturado de raíz. Cuando el árbol absorbe tanta agua, que cada día, cada día hay que regarlo, y si se queda completamente cerca del sustrato, esto nos demuestra que está muy, muy, muy enrezado. Ahora vamos a quitar la mitad del cepillón para meterlo en este tiesto. Le vamos con un tiestecito más o menos acorde con el árbol. Y, bueno, vamos a empezar a quitar la raíces porque están muy, muy, muy fuertes. Pero enrezado. Por decir, con esto, los astritos podemos sacarlas. No importa, el volvo no tiene ningún problema y que rompamos raíces, que no tiene ningún problema, ningún problema, porque se vuelve a recuperar luego otra vez muy, muy, muy rápido. Por tanto, no se quitan la cepillón, se pueda estar tranquilamente rompiendo raíces, de esta forma la final tenemos que cortarla, porque hay un raízado muy largo. Y tenemos que, no sé si lo veis bien de ahí, pero bueno, lo que está hasta ahora, es el árbol, es importante que se vea también, pero también tengo que poder yo trabajar un poquito cómodo. Entonces, que hay algo que no lo veáis muy bien aquí, es una raíz. que se blanca por encima del sustrato. El horno es el horno o yo. Para mí, es una de las especies más agradecidas, más agradecidas, más fuertes que existe en la naturaleza para para el mundo del bozai. Es muy, muy, muy fuerte. Nos permite mucho la manipulación. Raíces muy, muy, muy largas. Bueno, no vamos a quitarle todos los sustratos, vamos a quitarle los sustrato, lo que es necesario para poderlo meter dentro de la boceta. Lo que hicimos vamos a cortar son muchas raíces, muchas raíces, porque tiene muchas raíces, que el raíces que lleva. Aquí podemos, como lo pongo que no, que no tape la cámara y que pueda trabajar algún tiempo. La rejilla de drenaje está aquí enredada, las raíces. Bueno, ahora enseñaré las raíces cuando terminemos de limpiar el cepellón. Ahora veremos las raíces. No importa si cortamos raíces blancas, nuevas, pobres, tampoco no importa nada el hormo. El hormo no tiene ningún problema. Porque ya digo que es muy, muy, muy fuerte. Vamos a quitarle sin miedo, porque, ya digo, es una planta que se destaca. De una estaca, a partir de una estaca, entonces, por tanto, el árbol tiene tanto enraizado que, que soporta cualquier cosa. Bueno, cualquier cosa lo hay que usar. Y ahora, porque es fuerte, vamos a matarlo, también. No interesa quitar ese drenaje, tener un poquito más rápido, eso nos da tiempo de, de ponerlo colocar en su, en su tiesto, definitivo, y que quede, y no hayan necesidad luego de hacer otro, otro vídeo para ver el resultado. Bueno, ahora tiene un subsato muy grueso, muy grueso, con angelitas y gravillas volcánicas, muy, muy grueso. Entonces, por esto es, por esto es que ha hecho tanta, tanta raíz, por eso tiene tanto enraizado, porque la raíz es muy gruesa, cuando, cuando la, el sustrato es muy grueso, permite hacer raíces más gruesas, eh, y más largas. Esto, es una barbaridad, voy a coger la tequera, voy a empezar a cortar poquito. Bueno, con esta misma, con esta misma, ha cortado poquito. Por este otro, aquí está, esto de aquí primero, aquí sacamos otra vez, porque tiene una, una, rejilla, un trozo de, rejilla, grande, para este lo, lo recortamos, cortamos y cortamos, cuadraditos más pequeños para otros posibles trasplantes que siempre tenemos siempre tenemos rejillas para los siguientes trasplantes bueno vamos a hacer que aquí ya he roto raíces para poder quitar no sé hacia dónde van bueno raíces de no sé si bien se ve desde ahí el rezado que tiene son los más fuertes son los que dan la vuelta al tiempo vamos a empezar a cortarla la cortada un poco ya para que no nos molesten sin miedo todas las raíces gruesas hay que cortarlas y tener miedo sin tener miedo ninguna para que podamos tener un problema para de por el árbol porque no va a tener ningún problema para volver al rededor de todas todas las que corta en 15 días se llena de raíces pequeñas muy buenas que tienen pocas raíces gordas largas y tiene muchas pequeñas es tan fuerte en el resto que tiene de raíces finas que parece un estropago bueno aquí lo vamos a tener una reza y los alambres de todavía debe si podemos también quitarlo bueno si podemos no si a ver si podemos no tenemos que quitarlo es necesario quitarlo todo lo que estoy quitando todo a la grande y está quedando hola las raíces finas es la de la que alimenta el árbol ahora bueno aquí ha salido un nido de raíces para dos años porque ya digo son dos años lo que lleva a partir de una estaca entonces el enraizado es exagerado vamos a ver si podemos sacarlas a ver los alambres de traje que los tiene por aquí clavados están enterrados arriba vamos a limpiar un poco de arriba a ver porque es que no sé siquiera ni el nevary que hay siquiera no sé si ha hecho nevary o no no lo he visto entonces voy a descubrir a ver si tenemos un buen nevary ya no quitarán más de abajo si lo quitaremos de arriba para limpiar y para ver lo que tenemos bueno aquí parece que sí parece que hay un buen también ha engordado mucho el nevary es una policía muy muy bonita en el nevary bueno esto no porque hay que descubrir un poquito no quiero tampoco para descubrir un uso esto va a hacer el próximo trasplante para nosotros ahora mismo en esta época como en el mes de octubre no es la mejor época en marzo por ejemplo el mejor mes para para hacer estas cosas pero no queda más remedio que ahora descubrir la variadora porque también tengo que descubrir los los alambres de el traje que están atados al tronco trabajo elevar y tengo que saber dónde están que no lo veo entonces hay que hay que descubrirlo bueno es increíble es increíble el nevary que está haciendo está haciendo un nevary precioso bueno ya cogimos también una cruz cuando se la estaca elegí también que aquel que ya tenía los objetos de risa por eso por debajo también estaba pegado a un tronco y aproveche lo que era la salida de de la raíz de fuerza igual que aproveche la rama sin ser llamador y el arrecado porque de pegado al tronco a la base del tronco de de un olgo viejo bueno aquí he encontrado un alambre en ahora está muy enterrado pero tampoco quiero sacrificar un uso de lo que es lo que es el millón porque la época tampoco es la mejor que digamos intentar de sacar los alambres que hay dos uno ya lo ha encontrado hace falta encontrar el otro el otro debería estar en el lado opuesto a ver si es verdad a ver dónde está aquí no tenemos está clavado totalmente clavado dentro de un corte tiene un corte hecho tener la realidad bajo gorda gruesa tiene un corte hecho abajo y todo bueno de momento ahora ya vamos a intentar hacer un poquito la medida para colocarlo en el tiesto esto ya lo vamos a hacer con el palillo quitar de tierra la lateral aquí para porque esta vez hemos dicho que este será el frente es el frente aquí que lo meteremos así hay que aplanar lo que es el cepillo hay que quitarle de lo que va a hacer frente del árbol y de la parte trasera para hacerlo ovalado para que nos entre dentro dentro del tiesto mejor son realizados filos que lleva esto es bueno pero no se lo voy a quitar todo lo voy a despejarlo para dejar el nevary ya limpio y listo para esto hay que que se le quite todo el sustrato tampoco no le va a perjudicar en mucho tampoco en nada es una cruceta ve como te digo de un brote nacido en una raíz debajo de en el tronco del árbol viejo el árbol madre o padre nacen de con brotes nacidos en las raíces gruesas de la base entonces hay un cruce aquí de la raíz que está cortada y ahí onda es un nevary muy bonito muy icónico bueno vamos a intentar a ver a probar a ver si cabe dentro del tiesto ya que si cabe pues no vamos a sacrificarlo más tampoco a ver si podemos meterlo aquí yo creo que ya se puede quedar incluso así como está vamos a quitar todo aquí bueno ya lo vamos a pasar esta esta aquí ahora lo vamos a atar con un alambre que ya lo tengo preparado ya de enclaje porque ya había preparado primero la doceta de sustrato y el drenaje y tal hay que prepararlo siempre antes ven como como poner la rejilla cuando ponemos la rejilla de drenaje ya tenemos que meter también el drenaje de la gravilla de abajo o lo que pongamos de drenaje debajo y al mismo tiempo tenemos que poner ya el alambre de enclaje también para cuando metamos el árbol pues solo tenemos que colocarlo y meterle el alambre enseguida para sugerarlo he dicho que estaba aquí yo primero para aquí nos queda un poco retirado para darle la cara del árbol lo hace esta justo esta base así esto va a ser un árbol vertical formal que no sea un árbol que con movimiento ni con caída simplemente una ligera inclinación hacia hacia los milones y bueno que no ahora no de momento no voy a hacerle nada más no sé como lo veréis desde ahí si se ve voy a dar la vuelta lo tenemos inclinado hacia nosotros el frente está bien colocado sentamos bien para hacer unos giros para que se mezcle bien el cepillón con el sustrato y ahora terminamos de rellenar ahora solo nos queda atarlo a ver la inclinación parece que está inclinado que es demasiado no parece que está bien la inclinación por aquí detrás me gusta con el frente de la vez quizá quedó la espírita que la copa tirada hacia allí porque tiene un poquito de inclinación el tronco y lo vamos a hacer quizá plantarlo un poquito más más al borde izquierdo a la de izquierdo para equilibrar la copa con el centro de la doceta digo el lápice a ver si aquí esa será su posición que el árbol tiene un poquito de inclinación también lo ha aprovechado pero hay que retrasarlo al mismo tiempo retrasarlo para que la copa lo que es el lápice no coincida con el centro de aunque salga el tronco de aquí ladra por eso lo retrasamos retrasamos el tronco entonces la ligera inclinación que le da le hace bonito al árbol y además centramos el lápice con el centro de la maceta el lápice siempre hay que buscar siempre centrarlo con el centro de la maceta aunque el tronco hay que desplazarlo para un lado o para otro pero buscar siempre la longitud de lo que es el tronco no importa si el tronco se viene se va para un lado se va para otro pero siempre el lápice que nos quede centrado al centro la maceta siempre que no sea un árbol azotado o sea otra forma de otro tipo de bueno aquí se puede después de ahí entonces donde se trata por delante o por detrás donde tiene la tendencia para irse bueno la tendencia es mejor siempre que se vaya hacia delante un poquito que no hace tanto entonces le vamos a pasar por detrás le vamos a pasar por delante digo mejor dicho vamos a pasar por delante y así conseguiremos siempre la presión del alambre este siempre disfrutando con una ligera inclinación hacia nosotros y si lo atamos por detrás pues siempre va a tender el agua a entonces bueno aquí esto no importa que se vea el alambre atado ahí yo creo que esto es necesario simplemente ahora mismo es para para sujeción del árbol porque está recién replantado y solo he tratado de desinatarlo una vez ya el árbol se vuelva a enganchar otra vez ya quitamos el alambre de atadura que tenemos debajo del traje y bueno y si todos están contentos el árbol y nosotros todos contentos vamos tampoco se trata de de cortar hay que apretarlo poco pero siempre tirando pegando un tirón para no romper la corteza que no se clave la corteza ahora ya está fuerte nos vamos a enterrar un poquito en el suete yo tengo muchas raíces no se lo queremos luego con ella pero vamos a intentar ahora de bajarla un poquito con unas grapas no tengo ahora grapas aquí pero las hago rápidamente con esta alambre que hemos cortado hacemos una grapa de alambre hacemos una grapa de alambre del mismo alambre que hemos cortado del ampliaje y estas raíces que se nos van pues la la podemos bajar con una grapa le ponemos una grapa aquí vamos a hacer otra a ver dos dos grapas más porque luego cuando ponemos el sustrato aunque queramos meter las raíces para abajo las raíces son fuertes y se suben se suben solas levantan el sustrato y se nos se nos levantan las raíces pero estas raíces porque no las hemos podido porque hemos tenido que dar una explicación y antes en el texto de cultivo era tener mucha profundidad entonces las raíces han ido cada una donde han querido una han subido más otras menos pero ahora tenemos que bajarlos para que no y con unas grapas así tenemos todos puestas aquí vamos a poner otra otra a ver si va a tener un poquito nada más para que el sustrato lo pille bueno una grapa esta grapa es más corta voy a hacer una un poquito más larga bueno esto tiene que correr porque los vídeos se acaban es un poco es un trabajo un poco estresante porque tienes que hacerlo muy recorriendo hace una grapa más larga para que no sujete mejor la la raíz esta de abajo ahora si está así esta ya no la sujeta bien bueno ahora ya colocamos un poquito las raíces todos dentro del tiesto y ahora ya podemos podemos completar el árbol ya de de sustrato le hemos cambiado sustrato nuevo este tenía sustrato anterior sustrato viejo ya bueno el que usaba yo hace dos años pero claro yo también voy siempre intentando de cambiar el sustrato siempre mejorándolo o intentándolo mejorar para que se entienda bien entonces cada vez estoy encontrando un sustrato mejor esto pasa cuando nosotros mismos nos hacemos nuestros sustratos y hacemos nuestras mezclas hay que probar hay que probar con muchos árboles y cuando encontramos una una buena mezcla de sustrato que eso lo sabemos cuando hacemos un trasplante y vemos luego la evolución del árbol ya sabemos si si el árbol agradece el sustrato o no lo agradece lo vemos por el crecimiento del árbol la rotación el riego todo entonces ahora yo creo ya tengo un sustrato bueno después de 15 años dedicándome a esto a González de lleno bueno de lleno de empezar a cultivar el González ya desde hace 15 años antes era un aficionado tenía algunos González pequeños como bueno todo el mundo cuando empezamos pero desde que se ha cultivado pues entonces estoy haciendo pruebas con el sustrato probando sustratos siempre probando sustratos siempre mezcla de sustratos cuando me parece que una mezcla tiene que ser buena lo que hago es ponerlo en marcha y hacer el sustrato y trasplantar un par de árboles un par de árboles pones el sustrato y ver a luego la evolución del árbol y con esto ya sabemos si hemos conseguido un buen sustrato o si el que teníamos era mejor y no merece la pena cambiarlo desde el momento yo me ha ido muy bien este sustrato que tengo ahora ya últimamente bueno no tiene nada que envidiarle porque si vemos árboles por ahí las rotaciones que pegan tan fuerte y tan verdes bueno esto quiere decir que hay un buen sustrato entonces tampoco tienen que tener envidia tampoco sustratos que no envidian a la cadama y al kirio tampoco vamos a ver que yo me parece estupendo me parece muy bien que los japoneses no quieran vender todo a mano lo venden pero aquí tenemos el campo salimos al campo lo tenemos lleno de plantas muy fuerte muy bien criada con mucha salud sin tener esperanza de tener y los bonsai también cuando hablo del campo hablo del campo en general por la naturaleza que tenemos aquí el clima que tenemos y las tierras que tenemos en el pañe pues no sienta porque las plantas se crian todas porque no se tienen que criar también el bonsai también igual así hacemos un buen sustrato no necesariamente tiene que ser a cadame kirio que los japoneses los quieren exportar todos y que nosotros les compremos sus productos pues me parece estupendo y aquel que lo utilice me parece estupendo porque esto no quiere decir que sean malos yo reconozco que son unos productos muy buenos y aquel que quiera utilizarlo pues me parece estupendo que lo utilice pero que hay muchas formas de cultivar el bonsai sin necesidad de estar gastando tanto dinero y de tener siempre que acogernos siempre y estar estrictamente sometido a a lo que nos venden los japoneses está muy bien que sean los pioneros bueno los pioneros son los chinos y luego los japoneses los los que se difundieron luego el bonsai y esto no quiere decir que tengamos que estar sometidos a comprarle a ellos cuando nosotros podemos hacer muy buenas buenas tierras también que nos salgan por a lo mejor nos cuesta un euro el saco me refiero a hacer una mezcla nosotros mismos dos paradas de turba un poco de gravilla un poco de arbolita porque arcilla hacemos una mezcla buena y esto evita que un saquito de 25 kilos nos cueste 25-30 euros 15-20 35-40 lo que quieran venderlo cada uno cuando nos puede salir por 2 euros y a veces y a veces cuando tenemos mucho bonsai yo necesitaría aquí los bonsai que tengo necesitaría quizás dos toneladas de de cada maikirion si un saquito de 25 kilos vale 30 euros 25 cuánto cuesta dos toneladas esto se le quita las ganas a uno de cultivar lo saben claro pero cuando tú te haces tu propio sustrato tú te haces una maquinita como te haces una maquinita para reciclar alambre y enderezar alambres bueno los abonos un día haré también un vídeo también cómo hacer nuestro propio abono también para abonar los bonsai yo los abono también con el abono azul de estas bolitas azules si es tan bueno para las plantas y si todo el mundo lo utiliza en los jardines y se ven las plantas que se desarrollan estupendamente ¿por qué tiene que ser malo para los bonsai si los bonsai es una planta? no entiendo tiene que ser anacoro el otro el otro el que no pegue con ellos este es el abono que tiene que sirve con los bonsai lo demás lo pueden tirar todos no la verdad no es cierto los abonos son abonos y están todos eso por científicos por gente que están muy estudiados el abono y lógicamente el abono es para las plantas entonces por tanto no hay que me diga el otro es que estén mejor pues bueno vale pero es que claro mejor pero también te cuesta 80 euros un saquito ella también ella tiene que ser bueno bueno pues podemos utilizar nuestros propios abonos también yo utilizo como he dicho este granulado azul que me dicen ¿por qué utilizar eso? porque me va estupendo porque yo le pongo abono a todos tres o cuatro veces al año y los árboles están estupendos encantados de están encantados de la vida por tanto no tengo por qué gastar un saquito de abono porque lo puedo conseguir mucho más barato más económico entonces me dan más ganas de cultivar bonsai pero bonsai no tiene que convertirse en un hobby de lujo es un hobby que esté al alcance de todo el mundo de todo el mundo sin necesidad de tener que tener dinero para tener una buena colección de bonsai entonces hay que recurrir siempre a nuestro un poco de ingenio y recurrir a nuestros propios materiales y utilizar nuestras propias mezclas nuestros bueno ingeniernoslo de forma de que bonsai en vez de costarnos cultivarlo una fortuna porque nos salga casi gratis bueno estoy poniendo un poco drástico y se van a cabrear los que venden los que venden el alambre los que venden el sustrato los que venden el abono se van a bueno conmigo se van a un cabreo que bueno no quiero tampoco hacer daño tampoco pero bueno quiero echar una manita y y dar mi opinión para que también la gente sepan que muchos aficionados que no se trata de que sean muy caros sino que depende de nosotros si es caro o es barato si queremos comprarlo todos yo diría que es muy caro pero si nosotros nos hacemos nuestros propios arreglitos nos arreglamos el sustrato nos arreglamos los alambres reciclando enderezando sin tener que tirar las alambres cada vez que cada vez que alambramos y desalambramos bueno esto reduce mucho el coste de el coste del bonzai está todo la cabeza está para darle vuelta ¿sabes? que darle vuelta a la cabeza ponerla en marcha y hacer nuestros propios trabajos que sean trabajos nuestros decimos esto lo he hecho yo entonces esto es lo más bonito del bonzai comprando con dinero no se tiene el interés cuando un bonzai te ha costado 3.000 euros tienes un gran bonzai pero no tiene el interés que tiene algo que ha hecho bueno y hoy ahora vamos a regarlo y lo vamos a guardar en su sitio y bueno lo dejamos aquí gracias por ver mis vídeos y mañana nos inventaremos otra cosa ¿sabes? así que muchas gracias y hasta el próximo chau chau